Música Bueno, es una empresa, yo soy la cuarta generación, tenemos 80 años fabricando zapatos y haciendo zapatos de seguridad alrededor de 40 años ya, la mitad y bueno, pues ha sido, todo el tiempo estamos cambiando y evolucionando porque ese es nuestro principal objetivo, investigar en nuevos productos, nuevos desarrollos, nuevos materiales siempre fijándonos en el tema de protección y bienestar de los trabajadores Música Siempre estamos innovando y mejorando el producto y nunca perdemos de vista nuestro principal objetivo que es proteger ciertamente nuestra estrategia no es precio, sino nuestra estrategia es ofrecer el mejor producto que tenga el mejor performance en el trabajo y que nosotros creemos que si el trabajador está cómodo y se siente, se olvida de que puede tener un accidente en los pies pues va a tener un mejor rendimiento y es el verdadero valor agregado que va a tener dentro de las empresas Música Bueno, siempre es muy importante tener un medio de comunicación tipo el RIM porque al final el público que lo tiene es gente que tiene un conocimiento técnico y nuestro producto al final de cuentas es algo técnico porque lleva, está basado en muchas normas todo está probado en cuestiones de resultados de laboratorio entonces nuestro producto es algo técnico y tiene que estar una revista especializada como RIM es el medio ideal para profesional Música Bueno, nuestra estrategia siempre va a ser seguir innovando seguir buscando los mejores productos en cuestión de protección de mejor rendimiento y mejor que la gente ande más cómoda y mejor protegida hemos hecho alianzas con empresas a nivel mundial como son Puma y como son Timberland Pro ahora donde siempre estamos a la vanguardia en productos y entre, con esas alianzas siempre tenemos información sobre los nuevos desarrollos, nuevos procesos y sobre todo nuevos temas de protección y materiales esa es la estrategia para nosotros De acuerdo, Salvador, te queremos agradecer muchísimo el tiempo por habernos brindado el espacio y desde la planta de Berrendo hasta la próxima cápsula ¡Gracias! 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 ¡Gracias!